¡Calé! Llegó la hora de mover la cintura Con locura y sin censura Hoy se presta para una aventura Entre tú y yo La rica te encendía Y estamos calientes Pero pégate, ven Y báilame Que pa' luego es tarde La gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Tírame el dembow, bow, bow DJ, la gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Queremos bailar reggaetón Dale mami, baila el dembow Rompe cintura con mucho flow Si estás soltera no digas que no Pégate, ven a bailar el control Dale mami, baila el dembow Rompe cintura con mucho flow Si estás soltera no digas que no Cuéntate, vamos estando en calor Y tú vienes acá a la loca que yo sé Que tú tienes algo para mí Dale, no seas timida niña, enséñame Todas esas cositas que tú sabes hacer No vienes acá a la loca que yo sé Que tú tienes algo para mí Ven, enciéndeme Y en la media del placer El piso está bien buena, como se supone Este bailoteo, el DJ yo lo pone Haciendo un día, todas las posiciones Este es para que el pantalón te lo desabotone Y no te pares, que sí que el baile Con tus amiguitas ven pa'l party, gailes Yo sé que como tú, no habrá ninguna Que con su bailoteo me lleve a la luna Y no te pares, que sí que el baile Con tus amiguitas ven pa'l party, gailes Yo sé que como tú, no habrá ninguna Que con su bailoteo me lleve a la luna DJ, la gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Tírame el dembow, bow, bow DJ, la gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Queremos bailar reggaetón Dale mami, baila el dembow Rompe cintura con mucho flow Si estás soltera, no digas que no Pégate, para perder el control Dale mami, baila el dembow Rompe cintura con mucho flow Si estás soltera, no digas que no Cuéntate, vamos estando en calor Sumba, la gata, salta, punta y bellaca Que el dembow retumba, que eso más te arrebata DJ, no la bajes, súbeme el racataca Mentele candela, ese ritmo la mata Yo tengo la fuerza y la maña que tú necesitas para entreme suerte Mujer, vámonos al oscuro para darte besito y darte placer Yo sé que te gusta bebé, yo golpeo el crítico y calé La combinación perfecta a DJ, no pa' romper DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Tírame el dembow, tírame el dembow DJ, la gente pide reggaeton Quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow Queremos bailar reggaeton Tírame el dembow, tírame el dembow 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 Gracias.